¡Muy buenas tardes a todos! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Muy buenas tardes a todos! Estamos haciendo a través de la cuenta... ...Instagram, de La Botalería. Nuestro invitado... ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de verte al otro lado. Muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí este ratito. Pues, nada, ya saben que nos está viendo, que Carlos Vives es gestor cultural. Me escucho con un poquito de retardo. ¿Tú también, Carlos? ¿Tú también, Carlos? Pues escuchas bien. Yo bien, te oigo bien. Escuchas bien, pues entonces sin problema. Decía bueno que Carlos Vives es gestor cultural, es el alma mater de la oficina de producciones culturales, también de ese festival de cine Cultura Libre, que justo arranca mañana. Ahí tenemos el cartel. Ahí tenemos el cartel. Y bueno, ¿sabran los motivos para esta entrevista, Carlos? A mí en primer lugar, bueno, me gustaría preguntarte por el cierre de esa sede de la oficina, de la calle de la tienda, que es un poco por lo más reciente. Sí, estábamos un poco hablando de eso los compañeros, pero el otro día, nada, es algo que viene así, que viene ya, ya teníamos un tiempo, llevamos un tiempo, casi un año hablando de esto, en asamblea, con los compañeros que están más cercanos, y viendo que hay una problemática real, que era un poco esa subida, que muchos que conocéis del espacio, lo conocéis, es un problema, de accesibilidad sobre todo. Pero bueno, también se nos ha hecho un poco puesta arriba todo lo que van siendo los alquileres, todo lo que ha ido subiendo, digamos, en la zona centro. Todo el mundo que está un poco en el mundo del alquiler, sabrá. Y ya esto último, este marzo, pues me dio el golpe fatal, como ya hemos comentado en el comunicado. Pero básicamente es eso. Y también unas ganas de dar un salto de transformación, de buscar, viendo un poco todas esas actividades, esa programación que teníamos, que llevamos a cabo, la necesidad que teníamos de que haya más personas que puedan ser partícipes de ella. Lo que nos ocurre al final con las asociaciones, es cierto que a lo mejor la noche es la que menos nos siguen, pero cuando te das cuenta de La Guajira o de Clasillaz, tenemos muchísimo público, pero es un público al final muy cerrado en sí mismo. Muchas personas de la ciudad no nos pueden conocer porque tenemos limitada esa apertura por X o por Y, ya sea por publicidad, porque es un espacio mínimo, es privado, aunque sea abierto todo el mundo. Y es complicado y lo que estamos buscando de alguna manera es dar un salto para que nos conozcan a gente. También estamos intentando explicar a entidades públicas, al ayuntamiento sobre todo, para que conozca que esta línea que llevamos de trabajo de cultura contemporánea, de educación, de línea de todo, o que sea de... A veces hablamos de cultura y pensamos que solo es arte, pero como dice la definición de la cultura, que la cultura al final es como un conjunto de tradiciones, de un mismo grupo de personas, ya sea un pueblo, o como queramos llamarlo, tenemos que ver que es muy amplia y tenemos que hablar de eso, de tecnología, de ciencia, de todo lo que tenga que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Eso es al final la pintura. Y queremos abrirnos mucho más a nuestra ciudad y creemos que es posible, ¿no? Claro, desde la oficina del mar lo vendíais como una oportunidad, decís que no era una noticia y que es el momento de transformar el proyecto de la oficina. Sí, esa es la idea, dar un paso ahora que ha pasado todo esto, un paso al gigante, pero intentar transformarnos en una especie de laboratorio ciudadano, ¿no? Que siempre hemos hablado de eso en un espacio, pero nuestro espacio al final no tiene recursos, solo puede dar cabida a ideas de personas, de grupos que vienen, pero no tenemos esos recursos para, digamos, de alguna manera profesionalizarlos o dar un paso más adelante, ¿no? Y lo que decía de la oficina del ciudadano es que nos engancha un poco con el festival que llevamos este año, que vamos a tener con nosotros a Marco García, que es el director de, director creativo, ¿no? De Medialaz Prado, en Madrid, y nos va a hablar exactamente de eso, de cómo crear un laboratorio ciudadano, de, bueno, cómo se hace eso. Y ahora mismo, de hecho, están ahora, pues, terminando un curso que han hecho en abierto para, pues, para gestores, para personas en general que quieran conocer cómo podemos llevar a cabo eso en una ciudad, en un barrio y hacernos nosotros partícipes realmente de nuestro barrio y poder cambiar las cosas. Ahora pasaremos la décima. Yo antes te quiero preguntar ¿cómo puede apoyar la gente tanto Mecenas, que existe esa figura en la oficina, como las propias entidades públicas? Pues fácilmente los micromecenas que los llamamos, antes teníamos un socio para mantener el espacio y ahora lo que tenemos dentro de nuestra propia web, hay una pestaña que es Apóyanos y ahí puedes con Paypal o haciendo un ingreso mensual o a propio anual para mantener al final esto que hablamos de profesionalización, de mantener que haya una actividad, una serie de actividades y que podemos descubrir diferentes cosas dentro de esta área. Diosincrasia que tenemos, el final es esa batalla, nosotros no somos especialistas en música, pero sí que nos gusta conocer a personas de Almería que tienen un talento espacial, bueno, estuvimos haciendo este desde marzo, una semana después de marzo, estuvimos trabajando online, creo que fuimos los primeros que nos lanzamos al online dentro de las asociaciones para conocer muchísima gente de Almería que no conocía, que son expertos en historia, son expertos en ciencias, son expertos en… y empezar a generar realmente una red de todo ese tipo de cosas que aquí somos como líderes, ¿no? Bueno, tenemos el canal alto, tenemos el… hablando de historia, el alcazaba, los millares, aquí tenemos tantas cosas que podemos lucharlas, ¿no? Y que sean algo muy especiales y creo que a través de estas redes, ¿no? Y las entidades públicas, ¿cómo pueden apoyar a la oficina? Bueno, creo que es fácil, ¿no? Llamándonos por teléfono y preguntándonos un poco, ahora estamos buscando un espacio donde trabajar, donde poder encontrarnos, donde podamos estar el equipo y luego realmente un espacio, no como sede, sino como un espacio que podemos generar contenido, donde los creadores puedan trabajar, donde podemos hacer un espacio de laboratorio de cualquier línea, ya sea artística o científica, ¿no? Al final es muy sencillo, a lo mejor decir, ¿no? Y yo creo que de construir también, ¿no? Se va a construir con toda la ciudadanía. Bueno, Carlos, desde el inicio de la pandemia, la unica, la dasteis, vuestra actividad al mundo online, al mundo virtual, ahora mismo tenéis un ciclo que se llama… Ahora mismo tenéis un ciclo que se llama… Bueno, os habéis sabido adaptar un poco a los nuevos tiempos. Sí, de hecho, es alucinante la facilidad que se puede… que existe ahora con esto del online, ¿no? En nuestra mutua cuenta que podemos hablar con personas del otro lado del mundo o personas que tienen un peso, que pueden ser referentes en algún tema. Y eso es lo que estamos trabajando. Siempre lo hemos intentado trabajar desde la oficina, pero ya hablábamos de los recursos, ¿no? Es muy difícil, por horario, por tiempo, por qué hay que viajar, ¿no? Ahora nos hemos encontrado que sí, que online podemos hacer muchas cosas. Y este ciclo es algo que creemos importante, ¿no? Para que a nivel local seamos conscientes de la diversidad que hay, bueno, diversidad de otro tipo, pero luego diversidad. Y también hemos buscado un poco a Rubén, nuestro compañero, que lleva años. Él es fundador de la asociación, pero lleva en Madrid muchos años. Y hemos captado un poco su activismo que conlleva y que lleva en Madrid, trasladarlo a la gente que él pueda conocer o que cree que es referente, ¿no? Como el otro día tuvimos a APA por tomar. Carlos, ¿cómo ha afectado la crisis sanitaria a la cultura que está más allá del circuito oficial en Almería? Bien, pues, buena pregunta, la verdad. Porque sí que nos ha hecho bastante daño. Lo bueno, lo muy muy bueno es que las personas que estaban alrededor de estas asociaciones han seguido apoyando, como han podido, con apoyo, con ayuda, con dinero, ¿no? Con un poco de apoyo mayoral también, para que mantengamos de alguna forma las actividades. Sí que la ha dañado porque no se ha pensado un poco, a lo mejor, en el sistema asociativo. Y, de hecho, a nivel nacional hemos generado redes ya con asociaciones, con autónomos, con gente de la cultura que mueve este tipo de espacios, ¿no? Espacios, no hablamos de cultura comunitaria o cultura contemporánea, como queramos llamarlo, ¿no? Es una cultura que se crea desde la base, desde la propia ciudad, ¿no? Y genera un escalón que no existe, ¿no? Que es ese escalón de, yo soy músico, no sé dónde tocar, pero tengo esto para entrenar mi guitarra o mis ganas de subir un escenario y luego termino con un disco, ¿no? Un ejemplo, un disco y al final todo lo toca en el padilla, en el auditorio, lo que sea, ¿no? Es un poco el final de lo que sirve todo este tipo de asociaciones. Porque hemos visto como ni clase ya ni vosotros, la pandemia no se ha parado a ninguno de los tres espacios. No, la idea es, igual que empezamos, bueno, es que empezamos así, ¿no? De forma precaria y creo que esto nos da al final más energía, ¿no? Luchar y ver las problemáticas que hay para cumplirlas, para sortearlas y seguir ahí. Es que si no estamos nosotros, si no están las asociaciones que son la base, al final, de una cultura que luego puede generar eventos o para generar, bueno, pues eso no, no, no se queríamos, no se queríamos. En el final somos un colectivo, somos una gente que nos juntamos para hacer cosas. Es que no hay mucho más. Muy bien. A partir de mañana, vamos a ver más cosas que hacer gracias a ese festival de Cultura Libre. Además, en la elaboración mañana se presenta una propuesta social de aquí en Almería que tiene muy buena pinta. Es muy chulo. Además es que cuando localizamos a, bueno, Ian de la Rosa, el director que, bueno, ganó muchísimos premios en el último corte que presentó también en Fical, que lo ganó todo, va a presentarnos su proyecto, se llama Farruka, y es la historia de cuatro chicas del Puche, de cuatro marroquíes, pues contándonos su día a día. Es una cosa muy, muy chula, la estética es fantástica, las chicas tienen un acting maravilloso, y, bueno, por lo que he podido ver, os va a encantar, porque lo que vamos a presentar es un poco el proyecto en sí. Vamos a tener a Ian, vamos a tener a Inés, que es la productora, una de las productoras, vamos a tener a las cuatro chicas también en directo, y vamos a tener a Óscar, que es un poco, yo le llamo productor local, porque es el que al final, donde se llevó a cabo toda la base, ¿no?, de trabajo, con la asociación Ítaca, lo tendremos a ellos y vamos a charlar un poco de cómo se desarrolló todo. O sea, es una pasada, muchísimas ganas de hablar con él. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos ponemos del festival? Pues tenemos como nueve, diez, once actividades, todos los miércoles y jueves de octubre, y luego va a haber un pequeño noviembre, y vamos a intentar, pues vamos a pasar por, vamos a hablar de dominio público, de todas las obras de dominio público, por un ejemplo muy claro, que es un compañero de Almería, que ha creado un cómic, guioniza y dibuja un cómic sobre Conan y Kuturu, y han mezclado esos dos autores, porque ya es dominio público esas obras de esos autores. Vamos a tener mucho audiovisual, con un certamen competitivo de hidroamericano, tendremos un biotipo de corpos. Vamos a tener a, os decía Marco García, hablamos de laboratorios ciudadanos, vamos a tener un colectivo de periodistas que se llama Carro de Combate, son cuatro periodistas que, bueno, que están luchando por saber un poco sobre más, sobre consumo responsable, vamos a hablar con ellas también, que tienen además un crowdfunding sobre la ropa, sobre ropa, sobre moda y tal, y, bueno, hay muchísimas más actividades. Vamos a tener a los creadores del primer makerspace de Almería, hablaremos con diferentes hackers y makers que han hecho, qué ha pasado durante toda la pandemia, cómo han trabajado, cómo han apoyado al sistema sanitario, y, guay, un montón de cosas. La verdad es que no, me voy a tener aquí un guión, pero no, se me ha olvidado. Me está diciendo una de las personas que están en directo, que se me escucha con un poco de eso, yo también me escucho regular, no sé cómo me puedes escuchar bien, Carlos, ¿no? Yo tengo, a lo mejor es mi móvil que hace algo con el tuyo, no sé. No tengo ni idea, le tengo disculpas a la gente que sigue teniendo problemas. Estamos terminando, yo quería recordarles cuál es el punto del encuentro, del encuentro, del festival, para que estén pendientes de todas las actividades, que es la página web, ¿no? Exactamente, vamos a tener todos los miércoles y jueves de octubre, desde las ocho y media, el directo en la página del festival, tcalm.es, tcalm.es, y si nos vais en directo, genial, porque podéis aportar con el chat y podéis preguntarnos cosas, y si no, siempre lo vais a tener ahí colgado para verlo a posteriori. Al final luego, genera muchísimas más visitas a posteriori, es cierto que son, como si quedan charlas ahí colgadas, muy interesantes, funcionan muy bien. Y nada, muchas ganas de empezar. Vamos a tener también, que no lo he contado, pero vamos a tener dos meses redondas de festivales, tanto una de andaluces, de la red de Aspam, de la asociación de festivales, como otra de la red propia de los festivales Creative Commons. Vamos a tener desde Bogotá, vamos a tener a un compañero que empieza el festival en noviembre, nos va a contar un poco qué está pasando allí. Nosotros estamos muy interesados en cómo se generan esas actividades, cómo los están llevando y qué se hacen en otras ciudades del mundo. Así que vamos a ver cómo queda todo esto. Mañana, os recuerdo que a las ocho y media, en la página web, ccal.es, vamos a tener a Pepe Céspedes y a Nadia Torrijos presentando el festival. Un ratito, que se pueden conectar, nos van a estar comentando cómo va. Y luego empezamos con el proyecto visual Parruca. Estupendo, pues nos apuntamos en la agenda. Larga vida a la oficina y al festival de cine y culturalismo. Muchas gracias. Nos vemos en la oficina virtual. Nos vemos. Un abrazo, Carlos, y a toda la gente. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Chau.